De corte regional, se la enviamos Y para todos los bellos dramas que portan y no se digan El Selegal de Estrella Regional, ¡vamos a bailar! Y el sol, y el sol ¡Vamos a bailar! Y moviéndolas en agua, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sonido, y el sol, y el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice, dice, dice Los favoritos son regionales Y dice, meño, oaxaqueño Y moviéndonos en agua, paisanita linda Y acción, y acción Y dale Y bonito se baila Ese hermoso son regional Para todas las bellas damas Que engalanan esa fiesta En este bellísimo traje regional Y dice, meño, oaxaqueño ¡Ándale! Y acción, y acción Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gózale que goza 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 Todos los invitados Son buenos a bailar Y también los novios Son buenos a gozar Gózale que goza 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 Música Música ¿Y dónde salen las chicas solteras? Las manos arriba, las chicas solteras Las manos arriba y todos los con las manos arriba Todos los con las manos arriba Todos los con las manos arriba Y la familia de Trapacho hach нас Chirapa Que se mueva, que se mueva 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 Nuev relationships Muñoz Zamora, mándale Revit Seguro ¿Y dónde están las familias de Juchitán de Zaragoza? Que se muevan, que se muevan, ¡Que se muevan! Música Música Y se va Música Se acabó y vengan los aplausos Andale, ahí estamos familia Vamos a recibir los recién casados Que hicieron un cambio de vestuario Por ahí una bonita diana, muchachos Y fuertes los aplausos Son los recién casados Vamos a recibir Los que se fueron a cambiar de vestuario Esta tarde noche Música Y eso Y ahí estamos Ahí estamos Vengan los aplausos Aplausos, aplausos Bonitos Los recién casados Que bonito pues Así lo que te presentes ¿Verdad? Y fue con Ser su cambio de vestuario Sigue la cumbia Y eso es lógico Porque lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era nuestro grande y pola Que a mí me quería robar Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era nuestro grande y pola Que a mí me quería robar Me roban, me roban los sopulas Me roban, me roban Me van a llevar Me roban, me roban Y los sopulas Me roban, me van a llevar Me roban, me roban Y los sopulas Me roban, me roban Me van a llevar Me roban, me roban Sigue la cumbia Y los sopulas Velo Chani Voy a contarle la historia de lo que me sucedió Cuando es lógico, porque es lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era nuestra gran legipola, que me quería robar Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era nuestra gran legipola, que me quería robar Me roba, me roba los opos, me van a llevar Me roba, me roba los opos, me roba me van a llevar Si tienen la cumbia, salosa Y... muso polar Te van a pegar Me roba, me roba los opos, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba Y eso es con favor para ti ¡Sensación musical! Y ahí está, la música festiva, hoy por hoy, lo mejor, lo mejor, del Chico Miguel y su sensación, musical. ¿Qué pasó, Antonio? La tarde gañal. Pero lo bailado, no se lo quitan. Muévelo, Charlie. Toma, toma. Melo. ¿Cómo se mueve el padrino? ¡Eh, eh, 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 eh! Lo que en otro lado. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Y a ver! ¡Y con el barito, no! ¡Eh! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Para, Antonio, no lo hagas llorar. ¡No te rewas! Que rica la baila, que rica la goza Familia preciosa de lo total Chicón y Oaxaca Que bonito baila mi paisano En lo total Chicón y Oaxaca En lo total Chicón y Oaxaca Chicón y Oaxaca Que se mueva, que se mueva, que se mueva Hey, 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 hey Chale Baila, baila, baila Chicón y Oaxaca родino Hybrid Jeje Jeje Entonces ¿ HERE YOU COUX CaitABASE? Me roba, me roba la sopola Me roba, me roba, me va a llevar Música Y como somos mi gente, como somos mi gente en esta noche A ver esas manos, esas manos de toda la familia allá en la pista Las manos arriba, las manos arriba, esas manos Que se vean el ambiente en esta noche, claro que sí Ahí estamos amigos nuestros Y vinieron a bailar y vinieron a gozar Y aquí estamos también compartiéndoles Nuestro gran repertorio de música sabrosa, festiva Para que usted lo disfrute allá en la pista Con el sabor de Chico Miguel Y su sensación musical Musical, 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 musical Aquí en el Ocotal de Chico, en Oaxaca Qué bonito se baila, qué bonito se goza Arriba los padrinos ¿Dónde están los padrinos? Ahí están los padrinos Para los papás también de las festejadas Y el que vino, vino a bailar y también a tomar Vamos a bailar pues Seguimos Con a ti, con amor Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Canta mi lindo sol, ay mamá Canta la martiniana Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Canta mi lindo sol, ay mamá Canta la martiniana No me llores no No me llores no Porque si lloras yo muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Linda la martiniana Que cuando cantas yo nunca muero Linda la martiniana Que cuando cantas yo nunca muero Linda la martiniana Que cuando cantas yo nunca muero Y de la martiniana que cuando canta yo nunca muestro Y ahora para con la goza y frenamente allá en la fiesta A disfrutar, a disfrutar de esta bonita fiesta ¡Hey! 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 ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Hola Pacheco! ¡Es tu turno! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se goza! Allá en la fiesta se pusieron a bailar ¡Hey! 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 ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Bueno Charlie! Y así lo baila con el padrino A ver que se mueva el padrino ¡Hey! 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 ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo Y allá para los papás también en la festejada Se pusieron a bailar en esta noche Y con Chico Miguel Y su sensación musical Musical ¡Muévelo, muévelo! ¡Sacuíelo, sacuíelo! Música Mis niños El compañero Ahora digo Eso Luis Hola Luis Usted no se agüite Mañana te llevo el caballito Te llevo el caballito Y luego te subo al gusanito Jajajaja ¡Hey! Tú no bailas a cantar Pero no llores ¡Qué bárbaro! ¡Atoño! Movimiento, movimiento ¡Y ya se ha cansado! ¡No se oye! ¡El grito de las mujeres! ¡Eso, eso! ¡Conchibido de los hombres! ¡Oye compadre! ¡Tenemos bueno ese ánimo En esa noche! ¡Y arriba los padrinos! ¡Uh! ¡Ah ya está! ¡Y arriba los papás De las festejadas! ¡Eso! ¡Y esos son mis paisanos! ¡Mi gente bonita de Locotal! ¡Y chicos! ¡Arriba Locotal! ¡Arriba Locotal! ¡Arriba Locotal! ¡Arriba Locotal! ¡Arriba Locotal! ¡Arriba las mujeres! ¡Y eso! ¡Y arriba los hombres! ¡No hay! ¡Eso! 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 ¡Ahora, Toño! ¿Qué pasó, chiquita, mayores? Me queda que baile, que hace siete grandes ¡Ey, qué rico se baila! Chali, velo Y nos vamos a estar mogolle ¡Qué bonito la baila! ¡Sigue bailando, sigue gozando! ¡Se abrazó, tremendo! ¡Qué bonito la baila! ¡Qué bonito la baila! Sabrosona, es la reina del sol Sabrosona, polila Que tiene buena cintura Con su cancha pa' bailar Todo el mundo la acompaña Cuando la miran pasar Por saber, no está bien chula Con su cancha pa' bailar Sabrosona, es la reina del sol 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 Que tiene buena cintura Con su manera de bailar Cuando ella baila la cumbia Cuando comenzalan a mirar Hoy sabe una toma en chula Con su cadencia pa' bailar Sabrosona, soy cabroso Sabrosona, la reina del sol Sabrosona, no está bien chula Goza Goza bonito, goza bonito, sabroso Un cortal de Chicobi, Oaxaca Y así lo baila y lo goza Suave, suave Y esto es el sabor, esto es el ambiente de esta noche Qué bonito la baila, qué bonito la goza Mi estimada familia de aquí de locales de Chicobi, Oaxaca Y con Chico Miguel Y su sensación Música Al Otoño Al Otoño Al Otoño Chudy Y mueve la cintura, mueve la cintura Hey, 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 hey Mamá Jajajaja Qué nacho Y ese jueves nos vamos hasta Puebla Pero mira como goza Linda mariposa Ahora bailele, bailele de ladito Paisano Música Espeña Y nos vamos hasta Zacatago Y nos vamos hasta la costa chica Eso, a la toño, a la toño Muévelo No es que no tronadas ya ve, ya ve, ya ve No venimos desde lejos para estar sentados Anda, baila Chali Baila Muévelo Muévelo Sacúdelo, sacúdelo Eso Sacudiendo todo, sacudiendo todo Música Oh, salió A la David A la David Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sulta lo! ¡Y dice! ¡Y gozalo! ¡Gostalo! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Te burlaste de mí, sin ti hago pasión Pero vengas conmigo, al gato y al ratón El que hay en mí, en consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, nunca vas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, nunca vas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡Aplausos! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Te olvidaré de mí, nunca vas conmigo, nunca vas conmigo 奇ón Al gato y al ratón, nunca vas conmigo Al gato y al ratón, sin consideración El gato y el ratón, nunca vas con mi amor El gato y el ratón, sin consideración El gato y el ratón, nunca vas con mi amor El gato y el ratón, sin consideración Y así se baila, se vamos a esa noche Se va terminando, se va acabando San Juan Viejo también nos baila Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo bonito Así, 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 así Óyelo Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Así, así ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Muy bonito la baila! ¡Vaya, Antonio! ¡Sol, sol, sol, soloso! ¡Avábalo! ¡Luis! ¡Luis! ¡Avábalo! ¡Y arriba, locotán y chico! ¡Oh, vale, mi paisano! ¡Y arriba, mi paisano y mi paisana! ¡Los totales! ¡Eso! ¡Ya casi, casi llegando a la ruta final! ¡So! ¡Echale, échale! ¡Ven los chavos! ¡Echale, échale, échale, bolito! ¡Y a ver que la sensación musical mueve! ¡Mueve! ¡Cielo, mar y tierra! ¡Hasta se cae! ¡Los chavos! ¡Mueve! ¡Cuidado! ¡So! ¡Mueve! ¡G vaccines! ¡Gitters! ¡Mueve! 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Arriba voy, voy y abajo y soy Y arriba voy, voy y arriba voy Y arriba voy, voy y abajo y soy Y abajo y soy Y arriba voy Arriba voy, voy y abajo y soy Y abajo y soy Y arriba voy Arriba voy, voy y abajo y soy Y abajo y soy Y arriba voy Arriba voy Y abajo y soy Y dice hey Y una vez Mátale Sabor, sabor Bueno, bueno Mátale ¡Vamos a ver el Zagón de Chitori! ¡Salvoso! ¡Hey, hey! Y otra de sándalim ¡Vájale, Paquito Muñoz! ¡Hueo! ¡Vájale, Paquito Muñoz! ¡Empujando al cielo! ¡Todos! ¡Empujando al cielo! ¡Empujando al cielo! ¡Todos! ¡Empujando al cielo! ¡Mándale! ¡Qué bonito se baila la familia de San Juan y Chitori! Y eso es el ambiente Y la alegría Que quiero hacer en esta noche Porque tú lo perdices Chico Miguel Y su sensación ¡Musica! Y ahora están los recién casados Así lo baila ¡Rózala! Recuerda que se está transmitiendo en vivo Y a todo calor ¡Vájale, Diego! ¡Rózala! ¡Vájale, Diego! ¡Rózala! ¡Hey, hey! ¡La familia de Tapachula, Chiapas! ¡Que se mueva! 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 Y ahora me sabrina 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 Porque a ella Y ahora me sabrina 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 Con sensación Música Los amigos de música y supeña A ver, goza Cuando andaba en un baile me encontré bailando A una paisana Cuando andaba en un baile me encontré gozando A una paisana Y de repente me invito a la pista a bailar A bailar Música te gana Y de repente me invito a la pista a gozar Música te gana Yo le dije a mi comer este canal yo bailo Yo le dije a mi comer este canal yo bailo Yo le dije a mi comer este canal yo bailo Yo soy colombiana Tu se la baila con su cabeza y a la paisana La poesía colombiana Tu se vuelve con su cabeza y a la paisana La poesía colombiana Bueno Música 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 Cuando andaba en un baile me encontré bailando, a una paisana, cuando andaba en un baile me encontré gozando, a una paisana, y de repente me invito a la pista a bailar, a bailar, a una música te gana, y de repente me invito a la pista a gozar, a una música te gana, y yo le dije a mi compañera que gana, y yo bailo, a una colombiana, y yo le dije a mi compañera que te gana, y yo bailo, a una colombiana, y yo le dije a mi compañera que te gana, y yo bailo, a una colombiana, y yo le dije a mi compañera que te gana, y yo bailo, a una colombiana, 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 y yo bail La espaisada Y la pimpia colombiana Pero como dice Se baila como se goza Seguirá ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué traes? Sí, sí, sí Sabe, sabe, sabe Sí, sabe, sabe ¡Dame, dame, dame! ¡Ey! ¡Ey! Y luego estamos, familia bonita Y todos juntos con las manos arriba Todos juntos con las manos arriba ¡Las manos arriba, andale! ¿Y dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras Las manos arriba Las chicas solteras Las manos arriba ¿Y dónde están los recién casados? Y ya nos vamos, ya nos vamos, familia Muchas gracias Merecemos la invitación Que lecciones al presente Familia San Juan y Chico Y eso fue Chico Miguel Y su sensación Música Gózala, que gózala ¡Ey! ¡Hey, hey! Chico, chico, chico Y se decide En el espectáculo ¡David! 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 ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Bueno! ¡Gózala, goza, chico! Y sabroso Chico, chico, chico Ya nos vamos, ya nos vamos familia Gracias, buenas noches Nos despedimos Regresemos al vino creador Por permitirme ser presentes Gracias familia San Juan Chico, chico Así, así, así Yo le dije a mi copia de tejana Yo bailo con mi colombiana Yo le dije a mi copia de tejana Yo bailo con mi colombiana Yo bailo con mi colombiana Yo le dije a mi copia de tejana Yo bailo con mi colombiana Y muchas gracias Nos fuimos Buenas noches Y nos despedimos Sensación Música Y otra vez Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas Voy a morir Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, ¿por qué no vuelves? Amor, si no regresas Amor, ¿por qué no quieres? Amor, ¿por qué no quieres? Voy a morir Voy a morir Pero con sensación musical Miguel lo bailas Con Chico Miguel Y su sensación Música Música Seguro Hey 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 Y pareja Así lo bailan Así se gozan Andale Y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y donde están las chicas solteras Andale No vinieron No vinieron Hermana Le tiene miedo a su marido Que, 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 que Y así se gozan Así se bailan Por favor Y la festejada Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva la festejada Que se mueva la festejada Que se mueva la festejada Y llegó 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 Y llegó, llegó, llegó en el piano, piano El capitán de la nave, Chico Miguel Y ese es suyo Y llegó, 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 llegó Y llegó, llegó Y otra vez Así, así, así Rico ¿Por qué te fuiste? Amor ¿Por qué no vuelves? Amor Si no regresas, voy a morir Amor ¿Por qué te fuiste? Amor ¿Por qué no vuelves? Amor Si no regresas, voy a morir Y nos fuimos bailando Amor, amor Ay, Amalia Sí, güey Venga, venga Los aplausos Qué bonito Qué bonito, qué bonito está bailando mi gente hermosa Y bien escuchando Bebe Pa' todo Rico Palabra Miramos Mira vos, Dios Amor Balabra Más 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 Muevelo, muuevelo, sigilino Muevelo, muuevelo, sigilino Rosalón y la pantalla grande Chico Miguel Y su nueva sensación musical Muevelo, muuevelo, sigilino Rosalón, jugo de piña Oye, bizcocho Azúcar Ahora ya se lea Muevelo, 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 muevelo Sabores Quiero, quiero, quiero Muevelo, sigilino Y otra vez Y quiero ser a todo el mundo con las manos arriba Y 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 aplaudiendo, aplaudiendo mi gente, aplaudiendo Y el grito de las mujeres ¿Y dónde están las tóxicas? ¡Bizcocho! ¡Muevelo! ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo que tenga arena! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Que se sienta! ¡Muevelo! 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 ¡Y el aviso Chepe! ¡Anda Chepe! ¡Muevelo! ¡Ey! ¡Chulada! 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 ¡Rico! Y como dice ¡Ciérrale! ¡Y ábrele! ¡Rózalo! ¡Y báilalo! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡La profesora Melina! ¡Cómo lo baila! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo que tiene arena! ¡Sáquemelo que tiene arena! ¡Sáquemelo que tiene arena! ¡Sáquemelo que tiene arena! ¡Y para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Oye! ¡Cristo Ángel! ¡Sáquemelo que tiene arena! ¡Muévelo que muevelo 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 que muevelo! ¡Y suéltala para que se defienda! ¡Ándale! ¡Muévelo, muevelo! ¡Para más abajo! Y tú bajo ya, ¡Luz increasingly validate! ¡Para abajo! ¡Muévelo que muevelo que muevelo que muevelo que mueve a la derecha! ¡Muévelo que muevelo que muevelo que mueve a la derecha Keeper gasolina! ¿Y dónde están las que mandan en su casa? Y el grito de las mujeres Y el timbrido de los hombres No hay, no hay Y en el San Salto Directamente Desde Donaquí, Oaxaca ¡Alvarez! ¡Alvarez! ¡Yumana! ¡Yumana! ¡Sachale bonito! ¡Sachale bonito! ¡Chamaico! ¡Gósala! ¡Gósala! ¡Rica! ¡Glielo! 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 ¡Eso! ¡Glielo! Y anda, Elario Zacarías, y dosas, y a Roxana ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muevelo, Lino! ¡Muevelo, Lino! ¡Eh, eh! ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Manda el chepe! ¡Muevelo, chepe! ¡Gósalo, gósalo! ¡Y lo vienes, Isidro! ¡Ándale, Isidro! ¡Muevelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se mueva! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Sacúdelo, Isidro! ¡Sacúdelo! ¡Ciérrale! ¡Y hábrele, hábrele! ¡Gósalo, gósalo! ¡Disfrútalo! ¡Eh! ¡Y eso! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡El cubito de piña! ¡Sóplale, soplale, soplale! ¡Échale más aire, compadre! ¡Ándale, ándale! ¡Muevelo! ¡Muevelo, que muevelo, que muevelo! ¡Ah, azúcar! ¡Me doy a Celia! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Eh! ¡Gósala, gósala! ¡Y se va! ¡Y se acabó! ¡Venga, venga, los aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Están disfrutando! ¡Vamos a bailar eso que dice! ¡Y suena así! ¡Sóltala! ¡Ah, ah! ¡Oye, yuyuyuy! ¡Vamos a la cumbia, cumbia! ¡Eh! ¡Rico! ¡Rica cumbia! ¡Y los invitamos a bailar! ¡Rial Kichikobi! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Lo recordamos! ¡Eh! ¡Es que lo vaya la FSCK! ¡Vamos a bailar! ¡Puí! 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 ¡ nie, no! Y gozala, suelana, suelana, suelana Y generos metales Salve, go R-R-R-R-R-I-G-O Salve, salve Y gozazo a bailar Y yo paso a Texas Cusala, cumbia, cumbia Western, baje Y como dice Ale mamó, ale mamó Seguí en la cumbia Rico Cumbia Y otra vez Sabor, sabor Sabor, sabor Metal, metal, metal Cumbia Cumbia Paisano, paisana Y que bonito lo baila Que bonito lo goza Profesor Rodolfo Andale Y así lo baila, así lo goza Rico Y así lo baila la festejada Que se mueva Que se mueva Que se mueva Sangre de la que tiene arena Tú de la hoja Chico Chico Vamos, la cansa Yo no soy... Tres manager Sayonara-dres Amigo, la cansa Llegó, 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 llegó el señor El maestro Eder Álvarez Guardolo Ya llegó Llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó Y otra vez Llegó, 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 llegó Y otra vez Y otra vez Se acabó Venga, venga, los aplausos Qué bonito está bailando, familia Ándale Sigo enamorado De mi negra Tomasa Estoy ilusionado Ahora más que nunca Mi negra linda Que antes me volvía loco Ahora con sus caricias Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Venga, cumbia, cumbia, cumbia Vámonos bailando, gozando Esa negra linda está Esa negra linda está Llena de sabor Llena de sabor Esa negra linda está Esa negra linda está Llena de sabor Llena de sabor Ay, 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 ay Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, tú, 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 tú y como si, 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 no sabor, sensación musical. Esa negra linda está, esa negra linda está, llena de sabor, llena de sabor. Esa negra linda está, esa negra linda está, llena de sabor, llena de sabor. Me está volviendo loco, 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 súper, 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 loco. Goza, goza. Su lado, su lado, su lado, su lado, super, el pichón. ¡Fuego, fuego! ¡Ana Lisidro! ¡Fuego, gozalo! ¡Ana Víctor, gozalo! Esa negra linda está, esa negra linda está, llena de sabor, llena de sabor. Esa negra linda está, esa negra linda está, llena de sabor, llena de sabor. Y a todos, pero con sensación musical. Y a todos... Esa negra linda está, esa negra linda está llena de sabor, llena de sabor Esa negra linda está, esa negra linda está llena de sabor, llena de sabor Ay, 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 eso, y otra vez, otra vez Y una vueltecita sexy, otra vueltecita Mira, mira, ándale, goza Mira, y eso te esforro naranja, como lo baila Suelo, 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 para abajo Cintura, cadera, cintura, cadera Colombia, algún día hubo cintura Eh, 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 eh Bueno, 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 bueno Vamos a pasar real Eh, 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 eh Chicos, chicos, chicos Como lo baila, familia Y quiero hacer a todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo, y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y ahí empujando al cielo todo Empujando al cielo Y se echó eso grande y se confundió Una vueltecita sexy, una vueltecita Otra vueltecita sexy, otra vueltecita Ándale ¿Y dónde está la chica soldera? Eso, ay, bizcocho Muevelo, muevelo Eh, eh, eh Salgo de los, salgo de los Salgo de los que pierda arena Anda, anda Azúcar Salgo de los que pierda arena ¡Cala, cemias! ¡Vamos, ponos, ponos, ponos! Eh, eh, eh Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Muelo, muelo Y el ameazo de Esporo anorjado Muela, pom, pom, pa Muela, pom, pom, pa Muela, pom, pom, pa Muela, pom, pa Muela, pom, pa Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Que se sienta El huevo Que se sienta El huevo Muela, que huevo ¡Hola! Y llegó, llegó, llegó Sesión de Metales ¡Suelven los metales! ¡Sobre, so! ¡Saxenor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Alvarez! ¡Rosorro Lujo! ¡Alvarez! La profesora Belina ¡Y pareja! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Santo de los que pierda arena! ¡Santo de los que pierda arena! ¡Santo de los que pierda arena! ¡Ándale, Isidro! ¡Muevele, Isidro! ¡Que se mueva! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Fuera, pompa! ¡Fuera, pompa! ¡Másalo, másalo! ¡Que ya se casaron! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Y como dice! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Fabore, favore! ¡Y vos sos! ¡Ey! ¡Rico! ¡Sulada! ¡Ándale! ¡Movimiento sexy! ¡Movimiento sexy! ¡Ándale! ¡Vasa, pasa! ¡Movimiento sexy! 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 ¡Un gran aplauso! ¿Y ya se cansaron? Vamos a bailar, dice Y vamos a bailar gozando Para que los zapatellen bonitos Vamos a bailar Levantando polvo, levantando polvo Ándale ese tema Que dice Y suena así, márcale Junior Y eso es El burro El burro ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! Y el sol No dale Soproteándole bonito Vuelta Vuelta Y nuevito lo baila familia Andale Muévelo 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 Vuelta 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 Doña Rosal Vuelta 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 Eso, ándale Vuelta, vuelta, vuelta El Camino de México, anda Vuelta, vuelta, vuelta Anda, chocho Y, ándale Anda, chichi Anda, fidelito, lenta De brinquito, de brinquito Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Y eso, ándale Y se va Eso, se fue Venga, los aplausos Cerquita de la playa Vive una mujer hermosa Tiene boca de coral Y una figura graciosa Su modo de caminar Esa es un típico movimiento En las olas del mar Envidia del silencio Ella se llama coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Eso, vamos a bailar Hoy en la copia me llama Sensación musical Se fue Cerquita de la playa Venga, la mujer hermosa Tiene boca de coral Y una figura graciosa Su modo de caminar Es un típico movimiento En las olas del mar Es un típico movimiento Ella se llama coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Rico, 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 rico Ha, ha Goza, goza Vamos a bailar Rico, vamos a ver Esa es la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que tuvo un rostro en el mar Que ni la novia del pescador Ella va a regresar Y se curaron amor Hasta la eternidad Ella se llama coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Y eso Chulá, chulá, chulá Así Por favor, baila, goza Con sensación Música Ella se llama coral Y encierra un gran misterio Por la tarde va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Y otra vez Y otra vez Hola, hola Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Y otra vez Así Ojalá, ojalá Y la rumba papá Eso Y ok, familia Y eso es el sabor Y la alegría musical Para que lo bailes Y lo goces Con sensación Música Y lo ponemos y gozamos Anda ¿De dónde está la festejada? Que se mueva 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 Saco de lo que tiene arena 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 Anda, Cristo Ángel Muevelo Que se mueva 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 Muevelo, Cristo Muevelo El Luchín El profesor Rodolfo Anda Eso Y los invitamos a bailar Familia Gózala Gózala Muevelo Y la de la Celia Le damos y gozamos Azúcar ¡Muévelo, muévelo! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá, ojalá! 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 ¡Vale, doña Margarita! ¡Ven! Y hace de mi amor allá por el horizonte cruzando río por la rinera viene bajando y en esa canción sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando. En el agua clara cuando con ella jugaba, jugando yo la pescaba, pesando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada. En el agua clara cuando con ella jugaba, jugando yo la pescaba, pesando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada. Sabores, sabores, uuuu, chalo. Eh, 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 eh. Y qué bonito la baila. ¡Vaya, la grisa! ¡Vaya! Y donde está la festejada, señora Margarita Así lo baila, que se mueva, que se mueva Que se mueva la festejada, que se mueva la festejada Sánchez lo que tiene arena, sánchez lo que tiene arena Sánchez lo que tiene arena, sánchez lo que tiene arena Así lo baila, así lo busca, anda Muévelo, muévelo, muévelo Anda Grisó Ángel, muévelo, muévelo Saco de lo que tiene arena, saco de lo que tiene arena Saco de lo que tiene arena, saco de lo que tiene arena Muévelo Y para Belén, gózalo, gózalo Y como dice ¡Qué brazo, gózalo, gózalo! ¡Qué brazo, gózalo! En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada El agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada ¡Se fue! ¡Venga, venga, venga! ¡Los aplausos! ¡Muerte los aplausos, mi gente hermosa! ¡Ándale! ¡Feliz salud cordial! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, hombre! ¡Ahí la goza! María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena el merengue, empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena la conga, ella empieza a bailar y le grito Vicente, yo suena pa' bailar Mi padre, Clemente Yo suena pa' gozar Todos los invitados son buenos a bailar Y también la festejada ¡Y suena pa' gozar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡A la grisón! ¡Báil a la grisón! ¡Ya estás bravo! ¡Ya estás, Belén! ¡Baila! ¡Ay, ay, ay! María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena el merengue, empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combachar Cuando suena la conga, ella empieza a bailar y le grito Vicente, yo suena pa' bailar Con padre, Clemente Yo suena pa' gozar Todos los invitados son buenos a chilear Yo también la festejada ¡Y suena pa' gozar! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Muevelo, pico! ¡Y eso! ¡Muevelo grisón! ¡Muevelo grisón! ¡Chupa tus palitas! ¡Muevelo, baby! Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María se encuentra ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María se encuentra ausente en medio del salón Y le gritó Vicente, y suena pa' bailar Compadre Clemente, y suena pa' gozar Y también la festejada, y suena pa' gozar Y el amigo Kiko, y suena pa' chilear ¡Azúcar! Víctor Vicente, y suena pa' bailar Compadre Clemente, y suena pa' gozar Todos los invitados, y suena pa' bailar Y también la festejada, y suena pa' gozar Y la doza Y el amigo Víctor Es bueno pa' bailar ¡Fuera! ¡Fuera! Y dice Y cómo lo vayas familia, anda Y todo el mundo, todo el mundo con la mano arriba 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 Y dónde están las chicas solteras Y las chicas vírgenes Y allá se formó la rueda A ver cómo está el ambiente Y al centro de la pista Y que se mueva Que se mueva Que se mueva Ando Isidro Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Que se sienta Que se sienta Andale Y como lo baila Araceli Bautiza Y que se mueva 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 Y doña Acelia Para abajo 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 A su carrueta Y el amigazo Grisó Ángel Bueno, hey, hey Hey, hey, anda Grisó Ángel Sancuadela, sacuadela, 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 sacuadela Chupa tu paleta, chúpala, chupa tu paleta Chupa tu paleta, chúpala Y oye Grisó Ángel Y tacataca 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 Fue la bomba, 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 bomba Y para abajo, para abajo, para abajo, cochinealo, cochinealo, cochinealo Rosa Sexenor Bebel Y Andrés Sebastián Así lo oiga Rosa ¡Suscríbete al canal! 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 Denme hasta que vieras 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 Denme hasta que vieras